Hasta el momento tenemos un balance positivo, tenemos cero personas lastimadas, tenemos un ánimo de tolerancia, tenemos un ánimo de convivencia pacífica en el ejercicio del ciudadano a la protesta y solamente tenemos un cierre momentáneo que se está presentando porque la capacidad de la vía es desbordada por el número de personas que asistieron a este evento. Podemos dar también un par de tranquilidad en el resto de Barranca Bermeja y en todo Magdalena Medio. ¿Van a seguir, me imagino, los controles durante toda la jornada? Así es, vamos a continuar con los controles. Nuestro servicio de vigilancia en cuadrantes funciona normalmente en todo el departamento. No hemos bajado la guardia y así vamos a continuar. Hasta el momento el balance es positivo y también el número de hombres que estamos garantizando esta convivencia pacífica lo hemos podido lograr hasta el momento. Me imagino que igual, si se presenta alguna eventualidad, ¿qué puede hacer la comunidad? ¿Dónde puede dirigirse? Pueden dirigirse a la línea 123 o si tiene un policía próximo, informarnos. Si saben de la presencia de personas que quieran alterar esta protesta con actos vandálicos. Gracias. 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 Gracias.